Mariana Marcela Briski nació en Córdoba el 14 de septiembre de 1965. Pertenecía a una familia de artistas. Su tío, hermano de su padre, era el actor Norman Briski. Su abuelo también había sido actor y era sobrina tatarañeta de Berti y Paulina Singerman, ambas actrices del cine argentino de los años 30 y 40. Luego de terminar el colegio secundario se mudó a Buenos Aires y comenzó a estudiar en la Escuela Municipal de Arte Dramático. En 1985 figuró en los créditos de Los Días de Junio, un largometraje protagonizado por su tío, pero su cara es inencontrable en la película. En un grupo de teatro independiente conoció a Sandra Montiagudo, con la que formaron un dúo llamado Las Barbies. Mientras se mantenía con trabajos varios comenzó a incursionar en el circuito Under, y con Montiagudo tendría su gran oportunidad de ser conocida en 1992, cuando, junto a otros cómicos de Lander como Alfredo Casero y Fabio Alberti, debutaron en televisión con De la Cabeza, que se emitía por América TV. Al año siguiente también fue parte del programa continuador, llamado Cha Cha Cha. En ambos crearía una serie de personajes memorables, entre ellos la conductora de un canal femenino llamado CB Teta, la esposa de Lucho Cubrepileta y la notera Marcela Lacome. También fue directora de actores en Magazine for Five, que continuaba con el humor absurdo de Cha Cha Cha, pero con actores infantiles y la conducción de Mexurtis Berea. La verdadera masividad le llegó con su incorporación a Videomatch entre 1994 y 1999, donde junto a Montiagudo siguieron creando personajes, como las estudiantes Luna y Matilde y las feministas. En 1997 trabajó en la película Comodines. Luego haría otros largometrajes, como Sabés nadar, El favor, No sos vos soy yo, El viento, Motivos para no enamorarse y Sal si puedes. En total sumaría nueve créditos en la pantalla grande. En 2000 dejó Videomatch porque estaba embarazada del que sería su primer y único hijo, que nació en septiembre de ese año. En los 2000 apareció en numerosos ciclos de televisión, como Primicias, Pone a Franchela, Resistiré, Maru a la tarde, Los secretos de papá, Chiquititas 2006 y RCM, Resumen sobre Medios. Tuvo también algunas participaciones radiales en la radio rock and pop. En octubre de 2004, con 40 años recién cumplidos, en un control de rutina le detectaron un cáncer de mama. Se sometió a dos cirugías, quimioterapia y radioterapia. Se recuperó y volvió a trabajar, y hasta 2012 se la veía en entrevistas televisivas gozando de buena salud. Pero al poco tiempo el cáncer regresó y esta vez hizo metástasis en un pulmón. Corría el año 2013, cuando su ex compañero en Videomatch, José María Listorti, acompañó a su padre, que padecía un tumor, al Instituto de Oncología Fleming. En una sala de espera, se encontró con Mariana, que se estaba haciendo tratar. Ella tenía su cabeza cubierta por un pañuelo para ocultar la caída del cabello, y él no la reconoció. Ella lo saludó y le dijo, no me reconoces, soy Mariana Brisky, estoy muy hecha mierda, ¿no? Allí le contó que estaba enferma de nuevo, pero prometió que iba a volver a ganar la batalla. Sin embargo, al grabarse su cuadro, fue internada a principios de agosto de 2014. Finalmente, el 14 de agosto de 2014, a las 15.30, Mariana Brisky dejaba de existir. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. Tenía solamente 48 años. de repente, el 14 de agosto de 2015, a las 15.30, Mariana Brisky dejaba de existir. Sus prescribirse al 14.30, Mariana Brisky dejaba el espacio para que, si no me quedara el Gracias por ver el video.